Luzana Y dirás que nada tenemos Pero vengo a que devuelvas mi cariño Y el corazón que me robaste Porque vengo por lo mío, por lo mío Vuelvo a decidir cuánto dejarte Vengo a que devuelvas tus promesas Vuelvo si tú quieres a humillarme Vengo con el alma destrozada Por la ausencia y el dolor de no tenerte Vuelvo a pedirte que no seas El sepulcro de mi propia muerte Porque vengo por lo mío, por lo mío Vuelvo porque no puedo olvidarte Vengo porque quiero estar contigo Vuelvo porque yo te necesito Vengo con el alma destrozada Por la ausencia y el dolor de no tenerte Vuelvo a pedirte que no seas El sepulcro de mi propia muerte Vuelvo porque vengo por lo mío, por lo mío Vuelvo porque no puedo olvidarte Vengo porque quiero estar contigo Vuelvo porque yo te necesito Vuelvo porque yo te necesito